¿Dónde estamos llegando? En Cagahuatadí En Cagahuatadí Vamos a ver Estamos viniendo ¿Y nos vas a chocar? No, porque vamos a chocar ¡Ah, una vaca! No, una vaca, es una moto Sin caja Con acompañantes ¿Dónde está la ley de la seguridad? Así nomás andan los agentes en Paraguay Y después se mueren en el balde ¡Ahora estamos acá en Cagahuatadú! ¡Vamos! ¡Casa del abuelo! ¡Vamos! ¡Y vamos a saltar todo! ¡Vamos a irnos primero a la casa de Kelly! ¡Sí! ¡Hola, Cagahuatadú! ¡Ahora estamos acá en Cagahuatadú! ¡Cagahuatadú! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Espérate! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Vamos! ¡Va! ¡Y vamos a saltar todo a la vez! ¡Sí, cierto! ¡Pam! ¡Pam! ¿Y para qué pone fuerte en la radio de la campanita? ¡Para divertirme! ¡Para divertirme! ¡Sos! ¿Quién piensa en Cagahuatadú? ¡Sacate la moto! ¡No! ¡Ah, Nariz grande! ¿Qué dicen? ¡A primera marcha de Iven Tulos! ¡Sí, se ha recaté! ¡Pero no es mejor! ¡No, es cierto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué haces? ¿Qué haces, playa? Estamos llegando a la ciudad de Caraguay. ¡No llegamos, hijo! ¡Méopard presenta Rurix! Cambiando de ritmo. ¡Vamos a saltar! Cambiando de sintonía. De FM. Estamos cerca de Comandante Lara Acá vamos a dar la vuelta Pasando motos Ok We want you to dance Now we are going towards Alfonso Loma Inmaculada Paso Central Paso Tranquera Paso Obrero We are going to go to San Miguel We are going to go to San Miguel We are going to go to San Miguel But San Miguel is also part of the neighborhood It is stuck We are going to go to San Miguel Que tengan buenos días, todos aquellos que van a perder el puesto. Saludos para todos, desde Paraguay. Aquí han dado la moto. Look at that man riding a motorcycle without helmet. It's illegal riding a motorcycle without helmet in Paraguay. But, some Paraguayans didn't care about the law. That's why we have to be smart. Smart and survive in them. God bless you. Goodbye. Ciao.